¿Qué tal a todos amigos? Este video lo quiero hacer rápido y express para todos ustedes y es para, bueno, hablar sobre una causa que está ahorita en las redes sociales y es acerca de un pequeño niño, un pequeño campeón que se hace llamar en su canal de YouTube Tommy11 y bueno, este niño ahorita está siendo compartido por todo el mundo ya que pues es un niño con una enfermedad terminal él padece una enfermedad en su cabeza lamentablemente y pues las personas están compartiendo su canal para que pues cumpla su sueño de llegar a un millón de suscriptores ya sé que esto parece totalmente una locura pero pues las personas se han unido para que este canal pues alcance su meta y este niño cumpla su sueño en ningún momento se está pidiendo dinero ni tampoco esto es con fines de lucro de nada este niño simplemente quiere cumplir su sueño y la verdad a mí me parece muy muy bien que pues la gente se esté uniendo a esta causa así que pues si tú eres una persona que ve mis videos te invito para que te suscribas al canal de este pequeño como les digo es sin fines de lucro hacia él de verdad es una obra que nunca había visto yo en mi vida que tanta gente se una para apoyar a este niño simplemente pues quiere quiere cumplir su sueño como les digo quiere ver pues lo que él ha visto en otros youtubers que es muy fan por cierto él pues quiere cumplirlo y pues si te invito para que vayas a su canal y te suscribas al canal de Tommy11 bueno amigos espero que te haya gustado nos vemos en un próximo video y que les vaya muy bien y que les vaya muy bien y te suscribas al canal ch để que consigas su Argal también si te invito a ver icky si te invito a ver si te invito a ver si te invito a ver así que te invito a ver aquí Gracias por ver el video.